Música Hoy ganamos otra vez La alegría sube De la punta de los pies Sube hasta las nubes Hoy ganamos otra vez La banda está loca Mientras en la boca Un gustito a bronca seguramente Saludos players Bienvenidos y bienvenidas Todos y todas Hoy sábado 15 de abril del año 2023 Y hoy comenzamos con Una historia Una historia La historia que hoy está en nuestro Instagram La cual pueden todos ustedes Verla a través de nuestra cuenta En Instagram como Aroba Abdia Arteaga Y esa es la historia Es la historia que se repite Todos los días Todos los días Y que a lo mejor A lo mejor no Seguro estoy De que es lo que va A ocurrir Durante toda la temporada Y durante todo el año En esta temporada Del 2023 Y este año 2023 Porque cuando termine el béisbol Lo vamos a hacer Con otro deporte De esta actividad Y ahí Pueden ustedes ver Que la historia Se refiere A qué fue lo que sucedió ayer Ayer perdimos con los Yankees Menos 170 Pero ganamos la combinación De Mex Atlanta Y con el cruce Que yo hice Yo Con el equipo De Filadelfia Y Cincinnati El cual me produjo 250 dólares Perdí 170 Con los Yankees Porque los jugué De Straver Como se los dije En el programa de ayer Gané 160 Con la combinación Ahí Entre una y otra Ya iba perdiendo 10 dólares Pero Con el cruce Me gané 250 Y eso hizo que Mi día de ayer Saliera en 240 dólares Y les decía Que eso es La historia La historia Que se repite Y se va a repetir Durante esta temporada Y durante todo el año Y por siempre ¿Por qué? Porque Siempre Siempre Con el cruce Yo nunca Voy a tener La opción De perder Por eso es que Gano en este negocio Porque A veces no se me da La base O no se me da La combinación Y pierdo Las dos apuestas Que hago en el día A veces se da La combinación Y no se da La base Como sucedió ayer Y a veces Se dan las dos cosas Y cuando se dan Las dos cosas Entonces Gano mucho Pero es que Nunca pierdo Porque siempre La jugada Me la está tapando Un cruce de apuestas Que yo hago Y por eso es que yo Digo que Juego y gano Sin riesgo Así que bueno Te dejo eso allí Este Para que Veas Cómo es que Yo todos los días Si gano Y nunca pierdo No tengo la opción De perder Porque siempre Estoy tapando La jugada Con un cruce De apuestas Bueno Vamos al análisis De hoy Hoy La jornada Para mí Está bien Bien difícil No veo Un equipo Que destaque Sobre otro Y sobre todo No veo un pitcher Que me convenza En el día de hoy Y mucho menos Veo cuotas De valor Por lo tanto Lo primero Que voy a hacer Hoy Es hacer Un cruce Para garantizar Mi ganancia En el día de hoy Y que es lo que voy a hacer Voy a jugar Hoy A Minnesota Y a Yankee A los dos Y ahí pueden ver El La lámina Que les estoy colocando Que dice Que voy a hacer Un cruce Con una jugada Freeplay Que es una jugada Freeplay En este caso De 500 dólares Me dan 500 dólares Para hacer una jugada Gratuita El 100% De lo que deposito Y le voy a jugar Hoy 500 a Minnesota Que está más 120 Para ganar 600 Y por el otro lado Voy a jugar En otra casa de apuesta Voy a jugar A Yankee 350 Para ganar 250 Que pasa Que si gana Minnesota Yo cobro 600 Y pierdo por la otra casa 350 Y me quedan 250 Y Si gana Yankees Voy a ganar 250 En la otra casa de apuesta Y Con Minnesota No voy a perder nada Porque eso es un dinero Que me están regalando Es como si alguien Te diera a ti 500 dólares Y te dirá Mira juega esto Que si ganas Lo que te ganas Es tuyo Y Si pierdes No me tienes que dar nada De eso Es lo que se trata Y esas son las Oportunidades Que hoy están dando Las casas de apuesta Y con las que yo juego Y a las cuales Yo te puedo referir Te pueden dar Hasta el 100% De tus depósitos Entonces Después De eso Voy a hacer Hoy Una Una apuesta Directa Que va a ser A los gigantes De San Francisco Los gigantes De San Francisco Que Ayer Fueron dejados En el terreno Por los Tigres Por los Tigres De Detroit Con Hong Ron En el noveno inning Pero que hoy Van con Su pitcher Scalfani Scalfani ha pichado Muy bien Scalfani estuvo El año pasado Lesionado Solamente tuvo Dos o tres Aperturas Pero las dos Que ha lanzado Este año Este Antonio Scalfani Son muy buenas Ha pichado 12 innings Ha ponchado A 11 Y Tiene Efectividad De 073 De verdad Muy buena Su labor En las últimas Dos salidas Ha pichado 12 y un tercio Le han dado 6 hits Ha permitido Una carrera No ha dado Base por bola Y ha ponchado A 11 Yo creo Que hoy Los gigantes De San Francisco No pierden Con este pitcher Scalfani Ante un Tigre De Detroit Que ya se los ganó Y Para mí Es el único Juego Que yo Hoy me atrevo A jugar A hacer un Straybet No voy a hacer Ninguna combinación Simplemente Voy a jugar Ese solo juego Por Straybet Y voy a hacer Mi cruce Que para mí Es lo más Importante del día Así que bueno Eso es todo Por el día de hoy Espero que esta Información cada día A ustedes Les haga Entender De qué es lo que Se trata esto Y Algo muy importante Ayer alguien Me decía Mira Pero por qué Tú no das Más equipo Por qué Solamente das Uno Para jugar Straybet Y una combinación De dos Bueno Déjame decirle O déjame decirte Y sobre todo Esa persona Que me hizo Ese comentario Que si Estás en este canal Estás en este canal Aspirando A que yo Te dé Cuatro Cinco Seis Equipos O combinación Para que tú Con bajo capital Puedes hacer mucho dinero Déjame decirte Que estás en el canal Equivocado ¿Por qué? Porque a mí nunca Me vas a oír decir eso Porque eso no Es algo productivo Eso es Botar el dinero Yo te diría Más bien Que vayas Para una Agencia de lotería Y te compres un quino O vayas A una bomba A una estación De servicio aquí Y te compres El Powerball O la lotería De aquí De los Estados Unidos Que tiene millones Porque hacer eso Hacer eso Es regalarle el dinero A las casas de apuestas Entonces Yo les digo La única manera Segura De ganar Es haciendo El cruce De las apuestas Y luego Con esa utilidad Que da ese cruce Hacer entonces La apuesta Sobre el juego Que en lo particular Le gusta a cada quien Y yo aquí simplemente Doy mi análisis Para que Cada quien Pueda ver Qué es lo que yo estoy haciendo Si me siguen O no Ya eso es decisión De cada quien Cada quien tiene también La posibilidad De hacer su propia selección Pero lo importante Es obtener el dinero Para hacer eso Que si se pierde No se pierde nada Y si se gana Se gana mucho Así que bueno Que tengan todos Un feliz día Y que Dios Me los acompañe No olviden Suscríbanse Suscríbanse Compártanlo Y regalen un like Hoy ganamos otra vez La banda está loca Mientras en la boca Un lustrito a bronca Seguramente a otro le quedó Porque Gracias por ver el video Gracias por ver el video.